Vamos a soltar la maratón extrema, a la una, a las dos, y bueno, a la una, a las dos, a las tres, y ya, soltaron la maratón extrema, señores, a un pique criminal, lo viene, lo viene persiguiendo, ahí lo viene, señores, quiere salir su anemia, Rippy se adelanta, ahí viene corriendo, ahí viene corriendo, señores, Rippy le está ganando, Rippy se mete, Rippy se mete, lo cierra, lo mete Rippy, señores, Se me va a beso, Jury Maná, el primer lugar, la gente, Jury Maná, y Rippy, que puesto queda Rippy, tercero, que ve, tercero, salud para toda esa gente, crema, salud para toda esa gente, Jury Maná, primer puesto